Liliana Arriaga, mejor conocida como Lachupitos, estuvo apareciendo nuevamente a través de las redes sociales, pero precisamente en esta oportunidad fueron para cosas algo más serias, incluso se le vio en un hospital. Ella se estuvo mostrando a través de las redes sociales hospitalizada y fue justamente a través de su cuenta de Instagram donde esta ex participante de La Casa de la Risa estuvo subiendo un vídeo y allí la pudimos ver acostada con una bata y canalizada. Obviamente esto causó de inmediato mucha preocupación entre sus seguidores, pero sin embargo ella para no perder su habitual sentido del humor estuvo dejando un breve mensaje con la publicación que decía por si estaban con el pendiente. Esto se podía leer entonces con la historia que colocó en su perfil, pero hasta el momento se desconoce por qué Lachupitos se encuentra realmente internada en el hospital, no ha dado mayor información al respecto, incluso tampoco ha señalado los motivos que la llevaron entonces a ser ingresada y es algo que nos mantiene entonces siempre pendiente de ver qué está ocurriendo con su salud. Pero no obstante, luego de dar a conocer esta situación actual y causar obviamente que todos sus seguidores comenzaran a preguntar al respecto, ella no dudó en compartir una imagen en su cuenta donde se ve un envase con una etiqueta de suero, pero en realidad se trataba de una bebida para adultos. Ustedes saben que ella siempre trata de buscar el humor en todo momento. Entonces, obviamente la gente sigue haciéndose preguntas al respecto de su estado de salud, de hecho muchos internautas estuvieron reaccionando a sus publicaciones y a sus historias y algunos aunque se rieron sobre estas bromas que ella estuvo realizando, otros sin embargo se dedicaron a preguntarle realmente qué estaba ocurriendo con su estado de salud y le decían incluso que pasara el chisme de por qué estaba en el hospital o si se había quitado algo por allí. Así incluso se lo dijo un usuario que ni siquiera recibió respuesta por parte de la chupitos, pero bueno, lo cierto del caso es que vamos a estar muy al pendiente de qué surge más adelante sobre información de su salud para comentárselas a todos ustedes, porque desde el inicio de su carrera hemos estado haciendo seguimiento de su vida, incluso ella tuvo que sobrepasar muchísimas puertas que en un principio estuvieron cerradas para ella, también atravesó lo que fue su despido por parte de Televisa y ella al final estuvo diciendo, o sea, que las cosas pasaban por una razón, aunque ella nunca comprendió qué fue lo que sucedió realmente con Televisa, pero sin embargo siempre estuvo agradeciendo las cosas que pasan en la vida porque significó un gran impulso para ella. Esperemos que próximamente se recupere y también saber qué fue lo que le ocurrió, pero recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.